Todos muy contentos, bueno hoy nos acompaña el ministro Marcelo Richar, la verdad que muy contentos y bueno, inauguramos estas tres cuadras de pavimento y con nuevas luminarias, con barandas para la escuela y bueno, agradecerle al ministro que también nos trajo otro aporte para hacer otra obra más de pavimento en la calle lateral de la Asociación Alemanes del Volga, así que con una dársena de estacionamiento que ese es un lugar donde ustedes lo conocen muy bien, donde se hacen las grandes fiestas en la localidad así que bueno, agradecerle mucho al ministro por el apoyo y al gobernador por supuesto que estamos teniendo en nuestra localidad Acompañar en este acto tan importante que es una obra terminada, la verdad para nosotros el gobernador es muy claro en esto y siempre hace mención a que el trabajo es para todos los centros rianos, sin color político, sin distinción de ningún tipo nosotros tenemos que dar respuesta a los centros rianos y como en este caso, también siguiendo y continuando con la obra pública también le trajimos un aporte, un nuevo aporte para poder trabajar en otro sector de la ciudad y también con proyectos, un proyecto muy ambicioso que es un recambio de cañería de agua es una obra fundamental que implica salud también, porque es recambio de cañería de abeto cemento y en esto estamos trabajando, es decir, la continuidad en cuanto a la obra pública y llegar con obra a todas las localidades, este es el mensaje del gobernador y es para eso que trabajamos, así que muy conforme en una parte, en una etapa donde la obra está culminada hemos trabajado muy fuerte en una articulación con el gobierno nacional quien nos ha permitido a través de su titular de nos, Enrique Cresto llegar a disponer de un presupuesto muy importante para la provincia desde que se trabaja directamente con municipios y también con obras, como vos mencionas obras que son fundamentales y que muy probablemente muchos municipios no la pueden llevar adelante y que representa mejorar las condiciones de eso que no se ve, pero que son los conductos de cloaca y conductos de agua y estamos trabajando en todas las provincias ayer estuvimos recorriendo y antes de ayer obras también en Oro Verde, en San Benito, en Paraná obras que se están ejecutando a través de este programa que nos permite hacer este tipo de obra El gobernador hoy está en Valle María, ayer estuvo en Espacio en Cúter, estuvo, es decir el recorrido es permanente por todas las localidades y todos los municipios con quienes estamos trabajando articuladamente, porque la verdad que el trabajo que venen haciendo los municipios es fundamental para poder llegar, porque no tenemos una estructura para poder resolver los proyectos que nos permitan ejecutar esta obra tan rápidamente Cristina, ahí se vienen más obras para la localidad, ¿no? Y sí, porque ahora vamos a, como ya sabés, recorrimos el otro día el Boulevard Pedro Sinto, ¿te acordás? Estamos trabajando ahí y bueno, ahora vamos a tener que comenzar otra vez en este sector para concretar el aporte, ejecutar el aporte que nos trajo el ministro en Alemania del Bolívar.